¡Hola! ¡Buenas! ¿Se ve? ¿Nos vemos? ¡Esperemos! ¿Eh? Con la queja de una llena espectacular. Bueno, les queríamos mostrar porque nosotros viajando en bicicleta teníamos un problema a la noche con las perras que si ellas querían pasar un poco no las podíamos ver y Ale, no podía ser otro, tuvo una idea que fue usar las luces de led que se usan para las bicicletas. ¿Vamos a mostrarlas? Dale, mejor más fácil. Ahí están. ¡Pumba! ¡Pumba! ¿Y Oja? Así uno cuando se hace de noche, ahora porque estamos iluminados por una estación de servicio. Pero, ¿ves? Ahí se va Pumba. No se la ve pero se ve la luz, así que ahí no la perdemos de vista nunca. Es una manera simple y fácil de encontrar a los perros y de estar tranquilos nosotros y de ellas también que no les pase nada. Pequeño tip para los próximos viajan con perros o los que están viajando con perros y nunca se dieron cuenta. Es una pavada pero sirve bastante y a uno lo deja muy tranquilo. Exacto. ¡Chau! ¡Hasta luego! 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 ¡Hasta luego!